Bueno, al fin y al cabo me levanté esta mañana y vi una notición que ella colocó un video que me pareció un poco fuerte porque creo que uno, cuando es artista, uno se debe a sus seguidores, fanáticos, como quieras llamarlos, ¿no? Y ella dijo un par de cositas que me dejaron como con la boca así, miremos por acá. Me amenazó, no, no es cierto, no me amenazó, pero algo así. En el video el vato me graba de lejos y me dice, me anuncia que va a dejar de ser mi fan porque yo no me tomé una foto con él. Puedo decir que no, ya sé que a muchos de ustedes no les gusta que un artista diga que no, pero I'm sorry, a mí me enseñaron esa palabra de chiquita y la tengo que decir cuando algo no me complace, así como todos ustedes. Yo lo entiendo. Mucha gente, dinosaurio, porque me he topado con mucha gente, dinosaurio, que dice que los artistas le deben su vida a los admiradores, a los fans o al público, etc. Pero yo no tengo esa misma opinión. Güey. De este lado de la moneda. Pero aunque no lo estuviera. Ya como que fue mucho, ¿no? No sé, no sé cómo tomarlo. No sé ustedes cómo sienten este tipo de videos. Según lo que me di cuenta fue que o lo que entendí del video y otras cosas que vi alrededor fue que un chico estuvo en el concierto de ella, le quería tomar una foto con ella, ¿no? Y obviamente ella como que dijo, pues no, no me la quiero tomar, no me la tomo y no. Y obviamente, pues uno dirá, no, no. Yo por eso, yo personalmente nunca jamás, bueno, sí lo hice una vez y les cuento qué me pasó. Nunca me gusta mucho darles con mucho auge a un artista porque a veces se les va en la cabeza, ¿no? Hay un grupo rockero que se llama Evanenses, Emily, creo que la chica, una vez yo la vi en vivo y estuvo cerca mío, yo, yo, oh, my God, una foto y me miró como que, oh, yo desde ahí dije, se murió. No lo hago, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Defienden la posición de la cantante o la posición de la persona?